Accede a los mejores contenidos, estés donde estés, desde tu computadora, tablet o celular, con D-Box Play. Registrarse es muy fácil. Necesitas saber tu número de abonado que figura en la factura de TV Fuego y el número de serie de tu tarjeta D-Box. Luego, ingresá a dbox.com.ar barra dbox-medio play. Selecciona el proveedor de contenidos que quieras. Registrate y empeza a disfrutar de D-Box Play. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos.